...intervención que está ocurriendo al interior de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en sus primeros avances estamos en la capacidad de decir que ese era un trabajo que debió realizar la Empresa de Energía Honduras en lo primero que ha hecho, en los cortes, en el cobrar en la recuperación de la mora, eso es exactamente la tarea y la labor que debe realizar EAH, es decir, hasta ahora podríamos decir que lo que está haciendo la interventora es haciéndole el trabajo a EAH y curioso, porque a mí hay cosas que en este país me impresionan, me impactan resulta que la noticia más escandalosa de lo que ha pasado en EAH es, perdón, en la intervención de la ENE es lo que han descubierto, entre comillas, con los trabajadores pero un escándalo un trabajador cobró no sé cuánto de horas extras y un escándalo y resulta que no hay escándalo por lo que paga la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por energía térmica por contratar energía en donde verdaderamente está el gravísimo problema del ENE es justamente en esta tercerización de los servicios mire usted, yo no soy el que justifica nada ni me interesa pero yo creo que hay cosas que debemos ver correctamente los hondureños escuche esto los trabajadores del ENE le cuestan a la empresa un millón de lempiras mensuales eso le cuesta, un millón de dólares mensuales el mantener toda una estructura que significa mantener el cajón funcionando mantener las subestaciones funcionando que haya la suficiente distribución todo lo que significa el trabajo de mantenimiento de torres de cuando hay sabotaje todo eso con un millón de dólares ¿sabe usted cuánto le paga la empresa de energía eléctrica a E.H.? 14 millones de dólares al mes Dios santo ese es el tipo de cosas que uno esperaba que impactara en la vida de esta intervención que la interventora dijera no puede ser que la empresa E.H. cobre tantos millones de dólares al mes y no puede ser que en lugar de haber mejorado la mora la haya empeorado porque si usted viera los números de cómo estaba la mora en el 2016 y cómo estaba en el 2019 usted se asustaría y entonces vería la gigantesca diferencia que hay de recursos pero no el escándalo ha sido los trabajadores y que le voy a decir algo hay muchísima esa información que es totalmente tergiversada y falsa ah, que fuimos a un lugar y habían tres nombrados para el mismo puesto sí pero no es porque están haciendo el mismo trabajo sino porque en un proceso se despidió a uno y se contrató a otro y luego un juzgado lo reintegra y tiene que aparecer nombrado en el mismo cargo pero no va a ser la misma función inmediatamente lo derivan a otra aunque el nombramiento significa eso horas extras y se asustan por eso usted sabe que hay trabajadores que verdaderamente están 24 horas totalmente entregados a mantener la energía funcionando para que todos podamos disfrutar en nuestros hogares de ese servicio asustados porque un trabajador gana dinero Dios santo y no nos asustamos porque una empresa colombiana gana millones y millones y millones y no hacemos ningún escándalo llame usted a EH y le va a contestar una colombiana ni siquiera eso fuimos capaces de regular para que contrataran hondureños para que atendieran sino que contrataron una empresa colombiana hasta Colombia se van a llamar las telefónicas nuestras Dios santo son ellos los que atienden una colombiana le contesta hasta ni siquiera nos ganamos el dinero que merecemos ganarlo como hondureños y nadie nadie critica eso no aparece en ningún medio de comunicación pero que sea un hondureño el que está ganando dinero el que sea un hondureño el que está haciendo su trabajo y cobrándolo inmediatamente surge pero pasa a ser la envidia el dolor surge como un deseo de que nadie en este país gane bien pero si es un colombiano lo aplaudimos lo celebramos y le pagamos mire no es justo que se trate hacia los hondureños no es justo que se quiera hacer un escándalo de los trabajadores del ENE y que a costa de esto se quiera justificar la intervención no es correcto ni bueno ni le hace ningún bien a la nación como tampoco es bueno que hay hondureños que se quieran cortar las venas porque hay un trabajador el ENE que gana tales o cuales cantidades de dinero y ese mismo hondureño se pone curitas en sus venas para ir a pagar la energía eléctrica que se la están cobrando gente que no tiene nada que ver con nuestra sangre y que se gana millones y millones en el mes yo no entiendo esa manera nuestra de pensar y yo escucho ¿sabe qué? a pesar periodistas locutores y a todos haciendo pero una apología del terror contra los trabajadores del ENE pero usted sabía y usted se enteraba de verdad queriendo hacer grave lo que no lo es y escondiendo o tapando los contratos con las térmicas tapando el contrato con el EH tapando los millones que nos cuesta como hondureños mantener a un pequeño grupúsculo comiendo caviar bebiendo champaña en tanto el pueblo hondureño sufre horrores y porque a alguno le va más o menos bien haciendo su trabajo insisto haciendo su trabajo porque se lo gana decentemente porque que sacrifica familias y se va a montañar a quedarse días enteros sin comida y sin bebida solo para que usted tenga el servicio y por eso nos asustamos y hacemos apología del terror en este país haciendo esta intervención haciendo el trabajo de EH y denunciando a los trabajadores no se arca ni por asomo a lo que verdaderamente nos importa cuando revisaremos los contratos cuando bajaremos el precio de lo que está pagando la energía eléctrica cuando revisaremos el contrato de EH que no ha disminuido las pérdidas ni la morosidad cuando le daremos verdaderas respuestas a la gigantesca problemática del ENE y dejaremos en paz a los hondureños que valientemente mantienen una empresa que hace años dejó de funcionar porque verdaderamente los que tomaron las decisiones de privatizar algunas de sus acciones la condenaron a la muerte es terrible lo que le pasa a los trabajadores del ENE están siendo vilipendiados apedreados en una nación en la que verdaderamente debiéramos de sentir algo de satisfacción porque algún hondureño más o menos sea capaz de sobrevivir y subsistir no señores esto ni es justo ni es bueno ni favorece a la patria ni siquiera se acerca a lo que esperábamos de la intervención hacemos el reclamo correcto y justo para que dejen de poner los ojos en lo pequeño y comiencen de verdad a ver lo grande es nuestra opinión editorial